En esta ocasión, Salibay, vamos a ir con los amigos Junior, vamos a seguir con más el mejor música para que sigan bailando, ustedes disfrutaban con esta noche, que bonita, vamos a visitar este tema, allá para el Presidente Municipal Gonzalo Rodrigo Peña Hernández, al Presidente Santiago Yosotúa, a la gente de Simatrán de Juárez, y a la gente de Yostecosto, Coacutemoto, ahora después al Secretario Municipal también, por supuesto, complacerse por ahí con el tema de la negra charanguera. Claro que sí, vamos a invitarlo a la pista, vamos a invitarlo a bailar, Santa Lucía Monteverdez está de fiesta, y complacemos con este tema, 100% original de sus amigos del aburio palomino, y dice, y dice. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!